Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Centro de Ateneo Espiritual? Yo soy Estivia y hoy vamos a hablar para pedir un deseo. ¿Qué es lo que tanto estoy deseando en la vida que me gustaría tener? Para algunos pueden decirme, tener una mejor salud, está perfecto. Para otros me pueden decir, yo quiero tener una casa, también está perfecto. Y para otros puede ser que quieres tener un auto de tal característica, también está perfecto. ¿Otros quieren encontrar esa pareja, esa persona especial en su vida? También puedes hacerlo y está perfecto lo que tú quieras y desees tener, está muy bien. Pero hay una clave muy importante que tenemos que activar. Si queremos que ese deseo se cumpla. Y puedes pedir lo que tú tanto quieras y desees tener en tu vida. Todo aquello que tú necesitas y que por alguna circunstancia no lo has logrado, es porque te falta ese algo para que aquello que tú tienes la intención de tener en tu vida se manifieste. Y lo puedas conseguir fácilmente. Es una enseñanza muy importante, así que toma nota de ello. Para que lo apliques todo lo que tú quieras, tienes que escribirlo. Porque así nos va a ayudar más a nuestro inconsciente, que es la parte interna de nuestro ser, nuestra cabecita, poder atraer aquello que tú quieres. Y así el universo también va a saber que tú le estás pidiendo este deseo. Lo anotas en un papel, en una hoja blanca o una hoja de color, en lo que tú quieras. Lo puedes incluso guardar, doblar y meterla en tu cartera o en tu bolso, en caso de las mujeres. O tenerlo debajo de tu almohada o ahí en tu cuarto, en tu recámara. Donde tú quieras o en tu oficina, también está bien. Donde tú quieras lo vas a poner. Entonces cuando hagas este deseo, primero piensa qué es lo que tú quieres. Pero ten mucho cuidado. Porque si no sabes, algunos podemos cometer este error. Fíjate muy bien lo que vas a pedir. Y qué es lo que tú quieres atraer a tu vida. Porque después, ya no hay vuelta. Aquello se va a manifestar. No preguntes cómo. Porque la mayoría de las personas que yo he visto en el transcurso de estos 10 años. Que ya tenemos compartiendo contigo. Comenzamos en el año 2012. Y desde entonces hemos compartido todas estas enseñanzas. Y también iniciamos a muchas personas. En todos los sistemas energéticos. Desde 2012 hasta esta altura de la vida. 2022. Hemos estado compartiendo bendito Dios con ustedes. Y la mayoría de las veces me ha tocado ver que las personas dudan. O no creen. O el simple hecho que ya lo pediste. Y ya no se dio a la semana. Dejaste de creer y decir que esto no funciona. Que esto no sirve. Y no es así. El universo ya te escuchó. Pero depende de ti. Cuál sea tu vibración. Que estás emanando. Para que aquello que le estás pidiendo. Se cumple. Y el universo sabe. Cuándo es el momento mejor para ti. También depende de la vibración que estés emanando. Y que no dudes. Y vas a pedir aquello que realmente quieres tener en tu vida. Porque una vez que ese deseo se cumple. Ya llega. Y ya no se vale decir. Ahora no lo quiero. Ahora no me gusta. Pero si tú lo pediste. Pues sí. Pero ahora no quiero siempre eso. Ah no. Si tú haces esto. Es como que tú mismo te vas a bloquear. Vas a cerrar las puertas. Y entonces el universo ya no te va a conceder aquello que le estás pidiendo. Por eso te estoy diciendo. Ten mucho cuidado. Con lo que vas a pedir. Porque a veces puede ser que tú digas. Ay qué bonito. Un animalito. Cualquiera. Que te guste un perrito. Un gatito. Lo que quieras. Mira cómo me encanta. A mí me gustaría. Pero en realidad dijiste me gustaría. Pero en realidad no lo quieres tener. Sin embargo ya te escucharon. Ya vibraste en esa energía. Y te va a llegar lo que pediste. Y ahora no es de que siempre lo regalo. No. Porque tú mismo te estás bloqueando. Por eso te digo. Ten mucho cuidado de aquí en adelante. Que estás pidiendo. Porque se va a conceder. Muy bien. Ya dadas las explicaciones. De cómo funciona esto. Para que lo tomes en cuenta. Esto lo explico. Porque para algunos de ustedes ya lo conocen. Ya tendrán tiempo aquí. Sabiendo todo esto. Cómo se manejan las energías del universo. Estudiando. Conocimiento espiritual. Pero otros no lo tienen. Para otras personas van llegando. Y apenas van a entender todo esto. Entonces hacemos la explicación para todos. Y siempre lo que yo pida. Lo pido para todas las personas. Porque se dice en metafísica. Que cuando tú pides nada más para ti. Es como ser una forma. Que nada más pienso en mí. Y no pienso en lo demás. Y así las cosas no se conceden. Entonces vamos a pedir aquello que tú tanto deseas. Para mí. Y para todas las personas del mundo. Muy bien. Vas a poner en tu papelito. De la pluma. La puedes escribir con la que tú quieras. Azul, negra. La que sea tu preferencia. El color de papel. Ya te dije lo que tú quieras. Entonces vamos a escribir en el papelito. La palabra. Yo deseo. Y enseguida. Voy a poner lo que quiero tener. O lo que quiero lograr. Puede ser un mejor trabajo. Otro departamento. En tu otro puesto. Poner un negocio. Lo que tú quieras. Ahí lo vas a poner. Después lo vas a terminar de esta manera. En armonía. Para todo el mundo. Y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia. Y de manera perfecta. Gracias Padre. Que ya me oíste. Gracias Padre. Que ya me oíste. Gracias Padre. Que ya me oíste. Gracias. 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 Amén. Aquí lo tienes. Esta es la fórmula mágica. De cómo se va a cumplir tu deseo. Y ya te expliqué cómo hacerlo. Y ahora. Una vez que lo escribes. Vas a tener esta confianza en ti. Y esa alegría. Sabiendo que esto ya viene para ti. Y vibra en esta energía. De sentirte feliz. Y contento. De que este deseo. Ya es parte de tu vida. Y en cuanto menos. Tú lo esperes. Se va a manifestar. Pero. Mantén esa energía. No vaya a ser que en el transcurso del tiempo. Digas. No. Esto es imposible. Eso no se me cumple. Tú mismo. Has regresado al deseo que querías. Hacia atrás. Y ahora va a volver a tardar. Ese tiempo. Puede ser un mes. Dos meses. Cinco meses. Es un año. En que vuelva a llegar a ti. Porque tú. Lo regresaste. Entonces vamos a mantener esa confianza. Y esa alegría. De que el universo ya nos escuchó. Y aquello que está ahí. Lo vamos a pedir. Siempre y cuando sea. Para el más bien elevado. Para mí. Y para toda la humanidad. Muy bien chicos y chicas. Esto se los comparto de corazón. Para que lleguen. Esos deseos que tanto quieren en su vida. Y cambie. En todos los sentidos. Para ti. Y para todos los demás. Regálame un me gusta a este video. Comparto en las redes sociales. Y suscríbete aquí. Al canal de YouTube. De Centro Atenea Espiritual. Activa la campanita dos veces. Para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias a todos chicos y chicas. Por acompañarme. Y por ver este video. Nos vemos en otro video. Yo soy Estivia. Te mando fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.